Súbele a tu auto estéreo, continuamos con Salvador Rojas en Zona 3, 91.5 FM Bien amigos y amigos, estamos aquí de regreso después de esta pequeña pausa Les damos de nuevamente los teléfonos de cabina 3192-4200 y 3192-4266 O bien el correo electrónico autoestereo arroba zona 3, facebook zona 3 noticias, facebook autoestereo Bien tenemos una llamada en la cual nos hizo favor de hacer Alejandro Chávez En la cual nos pregunta ¿Hay autos buenos o hay autos malos? Bueno está como muy divagante la pregunta, bueno ¿Hay autos buenos? Sí, sí hay autos buenos, claro que sí Hay autos malos dependiendo a lo que te refieras Pero obviamente bueno aquí no hay auto malo en el sentido de que si tú lo cuidas como debe de ser Puede ser un auto muy económico, si desde alrededor de los 100 mil pesos hasta un auto de un millón de pesos Pero digo aquí de que hay autos buenos, sí hay autos buenos en sus diferentes segmentos y diferentes modelos Pero digo aquí me dejas una incógnita a ver si Alejandro Chávez nos vuelve a hacer A favor de especificar un poquito más su pregunta o haciéndolo llegar por vía correo electrónica o Twitter Bien, sobre ayer, el fin de semana más que nada se celebró la tercera fecha del campeonato de fórmula eléctrica En el cual el piloto suizo resultó ganador Y bueno dentro de esto fíjense ustedes que Buemi fue la persona que después de haber salido relegado en cuarto o quinto lugar en la parte de atrás Sebastián Buemi fue el ganador en la punta del este Y obviamente dentro del calendario pues se sigue ya agarrando sus buenos puntos Y de estas posiciones del campeonato caen de la siguiente forma Lucas Di Grassi con 58 puntos Sebastián Buemi que es el ganador esta vez 40 puntos Es el Sam Beard de 40 puntos igual Y Nicolas Pross 24 Y Nelson Piquet 22 Que son los que también ayer estos dos terminaron en el podio Vamos a seguir con el tema del Beard En el cual pues yo les tengo una noticia muy interesante Donde les comentaba yo que para mi buen punto El Volkswagen Ville Turbo LR Lo que viene a ser la versión R Es un auto en el cual pues este Es una edición limitada de 3.500 unidades Y que para otros mercados se denomina GSR Y este auto cuando salió por aquí a principio de cuentas Hay que decir que el Ville Turbo LR es en realidad edición especial Pero este auto debutó pues ya desde hace tiempo en Salón de Chicago en el 2013 Y ya lo tenemos pues aquí en la versión adaptada para México En el cual el auto es un muy buen vehículo Anda rondando alrededor de los 390 y tantos mil pesos más o menos Y bueno y te voy a decir una cosa Que las personas que están aquí en los blogs divagando o diciendo cosas del auto Pues les comento que precisamente no por algo Lo que viene a ser este auto El piloto de pruebas y piloto también de cargas Tanner Fuss Lo agarró para su competencia el próximo año que es el 2016 Donde sigue patrocinado por la bebida energizante Y bueno obviamente este Tanner Fuss ha elegido este vehículo a bien Y porque tiene un buen desempeño Obviamente el carro está modificado y preparado para lo que son los rallies de velocidad Y los circuitos pequeños que tenemos ahora en Estados Unidos y a nivel del mundo Entonces este Ville yo te lo digo así como a ciencia cierta Y además que hicimos la prueba de conducción Es un carro en el cual es adaptable para todo tipo de gente No es un carro como en un programa que nos preguntaron al principio Que estuve aquí en los micrófonos Que si era un auto femenino o que si era un auto masculino Entonces este carro le pasa lo mismo que al Mini Cooper Y en el caso del Mustang también Que mucha gente dice que si es un auto para hombre o para mujer Entonces aquí el Ville se comporta de la siguiente manera En la cual el uso tiene que ver en cuanto al gusto de la persona Obviamente digo tú puedes agarrar el Ville normal Obviamente y una persona que es femenina Digo si toma el Ville pues ya le pones su detallito femenino Como en Estados Unidos por ejemplo Y te están sacando un color especial precisamente para las damas Que es un color rosado pink Un pink así suavecito Parecido al producto de una marca de producto de belleza Que se los regalan a estas personas Pero digo no por eso tiene una connotación No tiene un mute de que el auto pues es este Exclusivamente para mujeres Ahora el auto convertible ahora lo que viene a ser En la versión Karman La Karman guía que es un auto convertible Muy bonito del Ville de nueva versión Pues trae todo el potencial En el cual cuando ya estamos hablando La denominación de un GCR Que se realiza precisamente para una persona Que quiere conducir a una adrenalina más alta de lo normal Pues aquí estamos diciendo que Tanto las personas masculinas como femeninas Pues pueden utilizar este auto Y este carro tiene pues el motor de 1.6 litro Y bueno dentro de esta finalidad que tiene el cochecito Pues tiene mucho que ver con la diferencia del tradicional Ville No hay que confundirlo porque lo que es el Bocho Que conocemos todos Es una tecnología muy diferente Entonces en la cual ustedes pueden tener otra opinión Basada en cuanto a ustedes se suban al auto Y lo conduzcan o lo puedan probar Este yo creo que se van a cambiar el panorama que tienen Bajo el cofre de este Ville Turbo LR Al ser GCR tenemos un motor de 4 cilindros 2.0 litros TFCI Que entrega 210 caballitos de fuerza Y son 207 libras-pie de torque Y se acopla a una transmisión DSG de 6 velocidades Entonces la dirección es de asistencia eléctrica La suspensión es Backperson adelante Y Ford Link atrás Por lo que hace la seguridad Y te ofrece este auto Inclusive con bolsas de aire Para que la gente esté totalmente segura Trae frontales y laterales Trae frenos ABS Control de tracción ASR O sea el carro está dotado de muchas cualidades Para que ustedes tengan una plena satisfacción de conducción Y más que nada seguridad Que es lo más importante Ahora volviendo a la cuestión de los blogs Como les comento yo Cuando uno adquiere un vehículo nuevo O también las aumentadas recalls Que les decíamos también en otros programas Hay veces que si obviamente En una producción de miles de vehículos Muchas veces algún aditamento O alguna Vamos a decir Alguna pieza No fue colocada en la forma adecuada O con el material indicado Y desafortunadamente A veces la producción Se lastima O se ve mermada Por esta situación Pero obviamente Digo la planta A la que no me refiero exclusivamente Al videolaurita Sino que la planta O la armadora O la concesionaria Que está viendo este problema Pues hace un llamado Para que tú traigas el vehículo Y te solucionen ese problema Y a veces inclusive Te lo avisan Aunque tu carro no esté fallando Entonces Hay garbanzos de aquí Lo que a veces salen O como que dice Una aguja en un pajar Pero digo Eso es cuestión De cuando Uno Tiene un vehículo Con toda la satisfacción Y toda la garantía Y todo el respaldo De una firma Entonces Hablando en general De las marcas No sé Un respecto Pues también A la pregunta Que está Alejandro Chávez Ahorita Que si hay autos buenos O hay autos malos Pues bueno Aquí todo depende muchísimo De cuál es el punto de vista Como un vaso Un vaso medio lleno O un vaso medio vacío Esa es más o menos La situación Pero bien Dentro de este También Lo que es el Beetle Pues para mí Tiene un confort En realidad El interior Encontramos unos Asientos deportivos R-Line Con forro bitono En tele Microfibra En los cuales Trae pespuntillos En colores En el caso del amarillo Pues muy Muy juvenil Muy dinámico Muy llamativo Y por lo que hace El equipamiento De conveniencia Podemos encontrar Cristales, espejos eléctricos Quemacocos Interfaz Bluetooth Para el teléfono Etcétera Etcétera Y ahorita que digo Teléfono Sola, interfaz Y todo eso Pues recuerden Que el jueves pasado Ya iniciamos aquí Con las amonestaciones O las infracciones Para la persona Que está utilizando El teléfono Entonces acordándonos De eso ahorita Pues ese punto Fue noticia También hoy en la mañana Iniciamos la semana Y bueno Volviendo a lo que es El auto La confiabilidad Que tiene Y la factibilidad Que tienen los pasajeros De la primera fila Viajarán sin ningún inconveniente Aunque el espacio Para la banca Posterior es un poquito Menos Pero recuerden Ustedes que este carro Y más La versión convertible Pues es un carro Totalmente Como quien dice Para una pareja Es un auto En el cual Dos personas Van perfectamente bien Y ustedes pueden Tener el habitáculo O la cajuela Este Que pues casi No hay cajuela Realmente Pero la parte Puede llevar Una maleta Perfectamente bien Alguna valija Para el gimnasio Para no sé Un viaje De la playa Todo ese tipo De cosas Y obviamente Les digo Si van cuatro personas Pueden ir perfectamente bien Las cuatro personas Pero los de otras Van un poquitito Castigados No es tanto No es tanto Y más Si la persona Menos de unos 70 Pues va perfectamente bien En cuanto al manejo Tras el volante Lo primero que se nota Es el ajuste De suspensiones Firme de transmisión Fíjense También muestra Una orientación A la deportividad En los cuales Con rayos cortos Y en términos generales La tendencia Aguanta bastante El auto Se comporta De una forma Maravillosa A mi lo que no me gusta En lo personal Es la visibilidad Un poquito Del medallón trasero Que merma un poquito A veces Cuando ya traes Una persona En la parte De atrás Bien Amigos Se nos agota el tiempo Lástima Tenemos mucho que hablar De esto Le agradezco Al equipo Zona 3 Karen Escamilla Producción Erick Maya Operador Erick Magaña El operador Perdón Cecil Garilla Los teléfonos Mazda